¿Yo, weón? ¿Qué bandera es esta, weón? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? No lo puedo ni siquiera poner de fondo, weón. Oye, la wea fea. Me gusta la wea. Me gusta, sí. Es como un po. Es como un po. ¿Le gusta? Lo dejar ahí. Lo dejar acá de fondo un rato mientras lo hará, weón. Vale la pena. Vamos, Chad. Vamos a buscar... Indi... No, espera. ¡Nada! Soy La Terra, vamos a buscar indígenas con Chitumare. ¡Let's go!